¡Hola, hola! ¿Cómo están? Espero que todas y todos se encuentren súper, súper bien. Yo soy Nay, si no me conocen los invito a ver más contenido del canal y si les gusta por favor regálenme su suscripción. Es súper rápido y fácil, únicamente tienen que ir al botoncito rojo de ahí abajo que dice suscribirse y eso es todo. Ustedes ya van a estar suscritos y si aún no activan la campanita de notificaciones por favor vayan a activarla para que así YouTube les avise cada que publiquemos un nuevo video. Y pues bueno, el día de hoy nos encontramos en la tienda Manitos en la sucursal de República de Venezuela. Si quieren ver a detalle todos los nuevos productos que tienen, pues quédense a ver el video. Antes de comenzar con el recorrido les voy a mencionar algunos datos importantes sobre la tienda y lo primero es la dirección. Como ya les mencioné nos encontramos en la tienda Manitos en la sucursal de Venezuela que está ubicada en el interior de Plaza Venezuela y es República de Venezuela número 52 en el local número 1. De cualquier forma los datos de la tienda se los voy a estar dejando en la cajita de descripción. Para que ustedes ubiquen mejor la tienda les estamos mostrando la fachada y es la que se encuentra exactamente en la entrada de Plaza Venezuela. Aquí estamos viendo, ahí nos dice que es Venezuela 52. La esquina más próxima es calle del Carmen, del lado contrario es República de Argentina. El horario de atención aquí en tienda es de lunes a sábado de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Las formas de pago aquí en tienda son con efectivo, también les aceptan tarjetas de crédito y de débito, cobran una comisión del 5% y en cuanto a los productos, se los pueden vender por pieza, se los pueden vender por docena y también por caja. Durante el recorrido les fuimos mencionando los diferentes costos de acuerdo a la cantidad de productos que van a ir adquiriendo y pues bueno, ahora sí, vamos a ver el recorrido. Sí, pues pues nos vamos a comenzar con el recorrido aquí por la tienda Manito y en esta ocasión nos encontramos en la sucursal que está sobre Venezuela. Espero que no se explique tanto el ruido de fondo, porque por acá pasa el metrobús, también pasan pues más carros y en la plaza tienen a veces ruido. Vamos a comenzar con estas mascarillas de colágeno y también algunas que son 24K. Estas me dicen que tienen un costo de 10 pesos la pieza y ya si la compran por mayoreo les quedan 10 pesos. También tienen esta por acá, que es para el cabello, esta tiene un costo de 20 pesos. De este lado también tienen algunas otras mascarillas. Estas si ustedes compran mínimo 10 piezas, pueden ser combinadas, les quedan en 3 pesos con 50 centavos la pieza. Y hay de diferentes componentes, de diferentes activos, hay como por ejemplo de coco, tienen de aguacate, de fresa, naranja, tienen blanqueadoras para hidratar, para ayudar a controlar la oleosidad, para remover el acné. Y pues bueno, todas estas que estamos viendo por acá, como ya les mencioné, tienen un costo de 3 pesos con 50 centavos a partir de 10 piezas. Ese ya es el precio que queda, si compran más productos, pues de todas maneras les van a quedar en 3 pesos con 50 centavos. Miren, por acá tienen esta presentación que también se ve súper padre, de aguacate, pezvino, fresa, coco. Por acá de este lado tienen estas mascarillas. Estas tienen un costo de 5 pesos, estas son más pequeñitas. Pero si ustedes las compran por cajita, les queda en 40 pesos. Cada cajita incluye 10 piezas. Igual, miren, está por ejemplo la de fresa, que esta es un table, tienen la de perla. Por acá tienen la de extracto de caracol. Por acá esta mascarilla de carbón activado. Por acá está la 24K Gold. La que es carbonatada o de espumita. Y pues bueno, todas estas, recuerden que tienen un costo de 5 pesos el sobrecito. O si lo compran por paquete, les queda en 40 pesos el paquete con 10 piezas. También tienen estas, que es la mascarilla que viene en este formato, comprimida. Esta tiene un costo de 40 pesos el paquetito. Y el paquetito incluye en total, déjenme ver si por acá nos indica. Estas tienen aproximadamente 30 piezas. Y de este lado, miren, está la presentación rosita. Estas ya saben que nosotros las podemos aplicar únicamente así con agua. O también las podemos hidratar en algún suerito. O en algo que nosotros, alguna esencia que tengamos o que nosotros hagamos. Ahora de este lado, miren, tienen también este Jelly Spa. Que funciona igual, como ya su nombre nos lo indica, para el spa, para los piecitos. También podría funcionarnos para las manitas. Acá nos dice cómo es que debe de utilizarse. Aquí vienen todos los ingredientes, hay en diferentes aromas. Tienen este, por ejemplo, por acá. Nos dice que hay aromas florales. Miren, y nos dice que incluye el diluyente. Nos dice que las esferas de gel actúan como un exfoliante, mientras que los aceites, vitaminas y flores actúan como un poderoso hidratante. Contiene dos sobres, cada uno con 50 gramos. Y estas son las, bueno, por acá hay más todavía. Como les menciono, cada uno de los colores es un aroma distinto. Y tienen un costo de 40 pesos. Vamos a continuar con esta mascarilla que es para el cabello. Es de jengibre, es líquida. Y me dicen que tiene un costo de 50 pesos. Si ustedes la compran por docena, cada empaque les va a quedar en 40 pesos. Y pues bueno, esta ya les va a servir para varias aplicaciones, no nada más para una. Y por acá vienen todas las especificaciones del producto. También por acá tienen, miren, estos rodillos. Este, por ejemplo, ya viene con la guasha. Aquí ustedes pueden ver. Eso nos funciona para nosotros poder masajear el rostro. Y también cuando nos aplicamos una mascarilla, para que absorba bien como que el suero de la mascarilla. Lo tienen con la guasha y también lo tienen de forma individual. Ahorita vamos a preguntar el precio. También tienen esta presentación que viene individual. Viene en una bolsita. Este tiene un costo de 25 pesos. Y si lo compran por docena, les queda en 20 pesos. De igual forma, tienen el paquetito que ya les habíamos mencionado. Este tiene un costo de 50 pesos. ¿50 pesos? Ok. Y si lo compran por docena, en 45 pesos. Y tienen el individual que viene en empaque de acetato, en cajita, en 40 pesos. Y 30 pesos por docena. Y 30 pesos por docena. Normalmente, si lo compran por docena, baja entre 5 y 10 pesos, ¿verdad? Ok. Y por acá tienen pestañas de la marca Ultramo. Vean. Tienen varias presentaciones. Aquí les vamos a mostrar algunas para que ustedes las puedan ver. Vienen en esta cajita. Pero cada caja incluye tres pares. Ahorita les vamos a mostrar una abierta para que ustedes las puedan ver. ¿Estas en cuánto están, señora? Están en 240 pesos la docena. 240 pesos la docena. O 25 pesos. O 25 pesos el paquetito. Y como les menciono, incluye tres pares. Ahorita les vamos a mostrar por acá uno para que ustedes lo puedan ver. Así viene la cajita. Una vez que abrimos, vamos a encontrar tres pares. También cada uno es en diferentes modelos para que ustedes lo puedan ver. Y pues bueno, así ustedes lo pueden checar. Ya les mencionamos precio por docena y precio por pieza. Por acá también tienen los parches que nos sirven para reducir el área del abdomen. ¿Estas en cuánto están? Están en 35. Ajá. 25 por docena. 35 pesos. Y si lo compran por docena, en 25 pesos. Y pues bueno, aquí está. También de este lado tienen esponjitas de celulosa. Para nosotros poder lavar, exfoliar nuestro rostro o retirar mascarillas. ¿Estas qué precio tienen? Están en 30. 30 pesos, así el paquetito con dos piezas. Este es precio de... Ajá, 25 por docena. O 25 por docena. Los precios que estamos dando son de mayoreo a partir de tres productos o de uno. En algunos por docena y en algunos por tres piezas. Tres piezas, ok. Este es otro modelo. Vean, está también en color rosita. ¿Tiene el mismo precio, señora? Sí. Sí, es el mismo costo. Nada más lo que cambia es el coloco. Ajá, sí. Ok, muchísimas gracias. Vean, también pues aquí lo van a poder encontrar de esta forma. Aquí tienen también los otros rodillos. Estos tienen el mismo costo, ¿verdad? Sí, es el mismo de 40. De 40 pesos. O 35, ¿verdad? Si lo compran por 30 por docena. Ok, muchas gracias. Y por acá tienen los necesers para las personitas que se dediquen al maquillaje o que les guste tener mucho maquillaje y para que lo puedan guardar o transportar fácilmente. Vean, este viene con su carrito. ¿Qué precio tiene, señora? Es 1.700. ¿1.700? Ok, vean. Por acá ustedes lo pueden checar. Lo pueden separar también, me parece, ¿verdad? Y puede quedar la parte de arriba nada más como un maletín. Trae su llave para que ustedes lo puedan asegurar. Y vamos a ver cómo es por dentro. Vamos a ver si se puede decir. Ahorita le van a bajar por acá. Ahí, perdón. Gracias. Y bien. Esta parte que es la de arriba, nosotros la podemos quitar y nada más llevarnos esa. O si también queremos, nos podemos llevar todo el maletín con todo y las rueditas. Viene con su correa para podernos colgar el maletín. Por acá viene el fuego de las llaves para nosotros traer asegurado todo nuestro maquillaje. Y esto no viene forrado, es de plástico. Pues me gusta, porque como ya les he mencionado en otros videos, así si se nos cae alguna base o algún líquido, no hay problema. Porque con que se limpie, se le pase un tapito y ya va a quedar bien. Pues bueno, está también el material muy bonito. ¿Tienen en más colores? Sí. ¿Hay en más colores? Y pues bueno, se los volvemos a mostrar. Ajá. Negro y negro. Ok. Me dicen que hay plata, negro y en este tono, que es el que estamos viendo por acá. Ahí ustedes lo pueden ver. Está bastante grande. Yo creo que es como de un metro aproximadamente, más o menos. Y también tienen delineadores, ¿verdad? Delineadores de larga duración. Ok. Miren, estos son delineadores. Me comentan que son de larga duración. Aquí nos muestran los tonos que tienen disponibles. Hay algunos como estos que son neón. Por acá están los tonos pastel. También por acá tienen acarados. Y de este lado tienen los que son de glitter. ¿Este es de precio? Te valen a $15 pesos la pieza y por docena te lo dejo a $12 pesos la pieza. ¿$15 pesos por pieza? Ok. ¿$15 pesos la pieza o si lo compran por docena en $12 pesos? Y son productos nacionales. Totalmente hipoalesténicos. Ok. Y también son hipoalesténicos. Lo que no dicen aquí en China. ¿Pero de Andes? Pertenecen a la marca Andes. Ok. Bien, miren, por acá tienen algunas tintas para los labios. Ya saben que estos también van a pigmentar de acuerdo a la cantidad que nosotros apliquemos. ¿Esto es cuánto puedes enseñar? En $180 la caja con $24 la pieza. ¿En $10 pesos la pieza o $180 pesos la caja con $24 tintas? También por acá. ¿Estos son delineadores? Delineadores. Vean, estos son metálicos. Hay en verde y también este color cobre. ¿Esto es qué precio tiene? $160 la caja con $24. $160 pesos la caja con $24. O sea, cuesta menos de $10 pesos cada uno. Sí. ¿Estos son delineadores? Sí, ¿verdad? Es igual. Es igual. Hay uno que es verde y hay otro que es máscara. 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 Miren, para que ustedes diferencien, el empaque es un poquito más grueso del rímel o máscara. Ah, miren, aquí tienen una muestra del delineador para que ustedes puedan ver el aplicador también. Es muy finito. Y eso nos va a permitir hacer el delineador más delgado o más grueso de acuerdo a nuestros gustos. Los empaques también están muy bonitos. ¿Qué precio tiene, señor? $140 la caja con $24 queda a $10 pesos. Ok. ¿$240 la caja con $24? O si lo compran de forma individual, $10 pesos. Ok. Y también tienen el rímel que pertenece a la misma marca y misma línea. Aquí para que ustedes puedan diferenciar. ¿Esta en cuánto está? En $240 la caja. ¿También lo mismo? Si por pieza quedan $15 y por caja quedan $10. $15 pesos la pieza o si lo compran por caja en $10 pesos con $24 pesos, ¿verdad? Los $40. ¿Esta es qué precio tiene? Ese es el delineador. Ese es el delineador que se le llama delineador. ¿A muchas personas les gusta este tipo de delineador? ¿Esta es qué precio tiene? Este queda en $180 la caja. ¿$180 pesos la caja con $24 pesos? ¿La pieza en $10? $10 pesos la pieza. Ok, muchas gracias. También tienen por acá este que es voluminizador de labios. Este es el $24K. ¿Qué precio tiene? Este en $10. ¿Diez pesos la pieza? ¿Caja lo mismo? $200 pesos. Bálsamos. Estos que son de fresita para los labios también para poder hidratar. ¿Qué precio tiene? $10 la pieza y $160 la caja con $24. ¿Diez pesos la pieza o $160 pesos la caja con $24? Disculpenme si me repito, pero es por si no se escucha para que ustedes tengan el dato y no porque quieran ser repetitivo. También por acá tienen estos lintes que son delineadores. Estos están en $200 pesos la caja. Y vean, viene surtido en cuanto a colores con azul, dorado, rosa y verde. ¿$200 pesos la caja o de forma individual? O en $10. $10 pesos si lo compran de forma individual. Y la caja en $200 con $24 piezas. También por acá tienen estos gloss que miren, son de frutita. Tienen naranja, tienen cereza, fresa, manzana. En $240 pesos la caja con $24. Y si lo compran por pieza, en $12 pesos. Tienen también estos glitters, vean, en diferentes colores. Hay verdes, por acá tienen en azul. Tienen también tonos neón como este, por ejemplo, que es un amarillo. Hay fuchsia, hay tornasol. Estos en cuánto están? En $240 la caja. Ajá. Y aquí se la pieza. ¿$240 la caja o 15 la pieza? ¿Cuántas piezas tiene la caja? 24. 24 piezas. O sea, $10 pesos cada uno si lo compran por caja. Por acá, es para las cejitas, ¿verdad? Es para peinar las cejitas, es chilecito. ¿En cuánto está? En $240 la caja. ¿$240 igual con $24? Sí. ¿Y por pieza? A $12 pesos, ok. Por acá tienen también delineadores, vean, estos que son metálicos. Ahorita vamos a preguntar en cuánto está. $120 la bocena. ¿$120 pesos? $240 la caja igual que queda en $15. Ok. ¿Por qué? $150 en $15. $120 pesos si lo compran por bocena, es de $10 pesos. ¿$240 por 24 piezas? O en $15 pesos la pieza. También, miren, tienen este delineador que se ve también súper coqueto. Aquí ustedes pueden ver, viene con el empaque de zanahoria. Y hay en color corada, hay azul, rosita, fuchsia, lila. Esta es que es muy bonito. Y por acá, vean, tienen esta otra presentación. Ahorita preguntamos los precios. También tienen este otro delineador. Vean el empaque, si no va a ser metalizado y los tonos se ven súper padres. Obviamente el delineador es negro, pero aquí el empaque se ve metalizado. Ahorita les preguntamos precios. Los delineadores tienen un costo cualquiera de los dos que les mostré de $240 pesos con 24 piezas. ¿Y si lo compran de forma individual, señora? En $12. En $12 pesos. También tienen estos gloss para los labios, vean. Tienen esta presentación de arcoiris. Y también tienen esta presentación que igual es de arcoiris, pero esta ya viene con glitter. ¿$240 también? Acá. Con 24 piezas. ¿Y la pieza? En $12. En $12 también. También por acá, miren, tienen estos labiales líquidos. Estos son mate. ¿Estos en cuánto están? Estos les quedan en $10 la pieza y $180 la caja. $10 la pieza o $180 la caja con $24. Por acá, vean, tienen también estos kits que vienen con labiales mate, indelebles y también con su delineador. ¿Estos en cuánto están? $180 la caja. ¿$180 la caja? ¿$180 la caja? ¿Cuántas piezas son? $12 juegos. $12 delineadores y $12 labiales. Ok. Por acá, miren, también tienen este producto. Este aquí nos indica que son correctores. Vean las tonalidades también. Se ven súper interesantes. Es $12. Y la gama te queda con $12 en $150. $150 la gama con $12. Son $12 diferentes. $12 de correctores diferentes. Ok. También tienen esta tinta para los labios que contiene aloe. ¿Esa en cuánto está? ¿Cuál? La tinta. $200 la caja. $200 la caja con $24. ¿Y de individual? $10. $10. Ok. Por acá, vean, tienen labiales en barra también como estos. ¿Qué precio tienen? $80 la caja con $12. $80 la caja con $12. ¿Y la pieza? $10. $10. Por acá tienen esta otra presentación de tintas. Estas vienen en forma de paletitas heladas. ¿Estas en cuánto están, señor? $100. $100 el paquetito, ¿verdad? $2, $4 con $12. Sí. También, estos son bálsamos, ¿verdad? Estos son bálsamos. Ok. ¿Este en cuánto está? En $180 la caja. $180. ¿Con cuántas son? Con $12. $15 la pieza. $15 la pieza. Muchas gracias. También tienen estos otros sets de labiales. ¿Estos en cuánto están, señor? En $110. ¿$110 la pieza? ¿Y son? ¿12? 12. 12 también. También son de los mate, ¿verdad? Sí, también es mate. Ok. Vean, estos también se ven súper padres. Estas son también tintas para los labios en forma de poquito. ¿Estas en cuánto están, señora? ¿En $10 la pieza o $180 la caja? 10 piezas, $180 la caja. Y por acá tienen más modelos de tintas, miren. Todas estas, bueno, estos dos paquetes son tintas, al igual que esta por acá. Y estos son labiales mate. ¿Las tintas en cuánto están, señora? En $100. Cualquiera de las que traiga aquí son en $100. ¿También estos? Sí. Ok. ¿Cualquiera de estos están en $100? ¿Y son 12 piezas? Sí. Ok, $100. Muchas gracias. Muchas gracias. También, miren, tienen este gel que es para las pestañitas y también para las cejas. Este tiene un costo de $200 la caja. Y por pieza, $10. Ok. Por acá tienen aplicadores para sombras. A mí me gusta este tipo de aplicadores para las sombras metálicas porque veo que pigmentan más. ¿Qué precio tienen estos? En $10 y $96 por docena. $10 y $96 por docena. Gracias. Por acá tienen delineador de la marcada Pop. En $20 la pieza o $320 la caja. En la caja con $24. Con $24 piezas. Ok. Vean, este también se ve súper bonito. Este es un cepillito facial por un lado y por el otro es una espátula para poder aplicar las mascarillas. ¿Qué precio tienen, señora? En $300 la docena. $300 la docena y viene surtido en cuanto a colores. $30 la pieza. Ok. O también se los pueden vender por pieza en $30. Y por acá, miren, tienen este otro producto que es para los ojitos, es sombra líquida. Este es el gloss, este es el holográfico. Ok. ¿Qué precio tienen? Que es para sombra, labios y sirve como iluminador. ¿Iluminador? Ok. $100 y es un producto tres en uno. Aquí en tienda nos dicen que nos puede funcionar como sombra, también como labial y como iluminador. Aquí como aparece en la imagen, miren. Acá la chica lo trae como sombra, como iluminador y como labial. En $100 y trae 12 piezas. También de este lado tienen este tipo de bálsamos. ¿Qué están en? En $10. $10 pesos. $190 la caja. Ok. $190 la caja con 24 piezas. Tiene la mascarilla tres pasos. Esta que es para extraer puntos negros. Trae el paso uno que nos va a ayudar a abrir los poros. El paso dos que es la mascarilla negra, que es la pillow. La vamos a dejar actuar de 15 a 20 minutos para que se seque y que extraiga los puntos negros. Y el tres es para cerrar nuevamente los poros. ¿Qué precio tiene, señora? $60 y $50 de mayoreo. $60 pesos la pieza y $50 de mayoreo. Ok. Por acá también, miren, tienen estas lamparitas para las habitaciones de los pequeños, para su escritorio. ¿Estas en cuánto están, señora? En $65 y $70 de mayoreo. $65 y $60 de mayoreo. ¿A partir de tres? De tres, sí. Ok. Miren, por acá tiene la entrada para nosotros poder recargar. Y por acá veo que hay más modelos. Vean este de conejito. ¿Es el mismo precio? Sí, es el mismo. Ok, vean. Nada más cambia. Miren, va cambiando aquí la figurita. Pero todas tienen el mismo costo. Hay en más colores también. Por acá tienen más labiales líquidos. ¿Estos también tienen el mismo costo de $100 pesos? Por acá todos estos, ¿verdad? Sí. Nada más que en $2.40 es que trae la estrellita. Ok. ¿En $2.40? En $2.40 trae $24. Ok. Todos estos $100 pesos. Que algunos son labiales mate, algunos son gloss y también hay tintas. Y estos por acá están en $2.40 pesos. Son gloss. Estos también vienen así perlados. Pero vienen con el detalle de aquí que traen un gloss pequeñito adicional. También se ve súper bonito. En $240 pesos. Ay, se nos fue. ¿240 pesos el paquete con 24 piezas o la pieza? En $10. En $10 pesos. Ok. Y por acá tienen también estas sombras líquidas que vienen en forma de paletita. Estas son todas metálicas. Y hay en color cobre, morado, gris, verde, rosa. ¿Estos en cuánto están? Sombra y se queda en $200 y la caja y a $10 por pieza. $200 la caja con $24 o $10 pesos la pieza. Ok. Por allá tenemos más labiales. ¿Estos en cuánto están, señora? $180 la caja. ¿$180 con $24? Sí. Ok. ¿Cualquiera de esos? Sí. $180 pesos con $24 piezas. Miren, también tienen algunos que son en barra. Y por acá vamos a bajar un poquito para ver algunas pestañas. Miren, por ejemplo, tienen estos paquetitos. ¿Estos qué precio tienen, señora? $100. ¿100 pesos con $10? Con $12. Con $12 pares. Ok, miren. Y bien. Con $10 para con $10. ¿Sí, con $10? Ok. Y hay diferentes modelos. Hay algunas más dramáticas, algunas con más volumen, algunas con más longitud. Y también venden de forma individual como estos modelos y estas marcas. ¿Estas en cuánto están, señora? En $100. En $100. ¿Ese es el paquete con $10? Ajá. Ok. ¿Y por ejemplo, los paquetes de estas vienen en un solo modelo o vienen surtidos? Este es una docena, este es otro y este es otro. Ah, ok. Viene de uno solo. Ok. También, miren, tienen esta presentación que es la de animalitos y unicornios. ¿Esta qué precio tiene? Esa queda en $240 la docena. $240 la docena de paquetitos. Pero cada paquete trae tres pares. Sí, sí. $20 cada paquetito de esta forma. Ok. También tienen estos que vienen con su estuche. Estos paquetes de pestañas. ¿Estos en cuánto están? $120. $120 pesos y trae una docena. Pero ya vienen con su estuchito que es de plástico para que ustedes la puedan guardar sin ningún problema. Miren, por acá tienen estos sets también que viene con su balerina para poder aplicar su mascarilla, su base de maquillaje. Y viene también su rodillo. ¿Esto es en cuánto está? $45. $45 pesos. ¿Ese es el precio de? Sí, de menudeo. Menudeo. Ok. También tienen este otro set que, miren, viene con dos esponjitas para aplicar y difuminar su base de maquillaje, con un cepillito para poder exfoliar su rostro y con otro para poder lavarlo. ¿Qué precio tienen? $50. $50 pesos. Hay en más colores, ¿verdad? Sí, hay en más colores. Ok. Ahorita nada, les estamos mostrando algunos tonos, pero en realidad ellos manejan más. ¿Por acá tienen los parches de colágeno para labios? Son dos modelos. Ok. ¿Estos son dos diferentes o...? Sí, son diferentes, te abro ellos. Ok. ¿Este en cuánto está? En $50. Ok. Y bueno, estos sirven para hidratarnos los labios para no tenerlos más, no tenerlos resecos. ¿Y cuántos pares incluye, señora? $20. ¿20 pares, ok? $20 pares traen cada par. Ok. Miren, aquí está el otro modelo. Acá está el primero que les mostramos. Y nos repite, por favor, el precio. En $50. ¿$50 cualquiera de los dos? Sí, cualquiera de los dos. Y trae $20 pares. Sí. $20 pares, ok. Muchas gracias, $50 pesos. Por acá ustedes pueden ver. También traes, me parece, que sus pinzitas, ¿verdad? Para poder aplicar. Sí, el aplicador. Ok, vean, este es de Ultramo. Este es un kit que viene con tres piezas. Viene un primer, un fijador y un serum. Son tamaño de viaje. Y hay en diferentes ingredientes. Este, por ejemplo, es el de coco. Por acá tienen el de piña también, que se ve algo así. Y de este lado tienen el de sandía. ¿$100 pesos cualquiera de estos tres, ok? ¿Ese es precio de pieza? De pieza, sí. ¿Y si se lo compran por mayoreo? De $90. ¿$90 pesos a partir de tres? De tres, sí. Ok. Miren, están súper bonitos. Están son bálsamos, me dicen. Y se ven súper padres. Aquí lo van a abrir, para que ustedes lo puedan ver. A ver, venlo aquí. Miren qué bonito. Viene así con su molinito. ¿Fresa y miel? Sí. Ok, ¿en cuánto nos dijo? En $35 y $30 por $200. Para los labios, ¿verdad? Sí. Vean qué bonitos se ven. Están muy coquetos. ¿Son de la marca Pilaten o Ultramo? Este es Pilaten. Este es Ultramo y este es Pilaten. Ok. Vean, aquí viene el del empaque de Ultramo. Y el otro que les mostramos es el de Pilaten. Y tienen el mismo costo. Por acá, vean, este también es de Ultramo. ¿Qué es, señora, esto? Este es un exfoliante de labios. Ok, vean. Ahorita se los vamos a mostrar. Nos dicen que es un exfoliante para los labios. Viene en este empaque que es de panditas. Tiene un costo de $40, ¿verdad? Sí. ¿Un precio de? Unitario y por docena $360. $360 por docena. Vean qué bonito se ve. Y me imagino que también huele muy rico. Sí, está precioso. Sí, es un bálsamo este. Un exfoliante para los labios. También por acá, miren, aquí ya tienen estos que son para las cejitas. El jabón, ¿verdad? Por cejas. Ok. ¿Qué precio tiene? En $15. $15 la pieza. Por acá, antes que nos vayamos de ese lado, miren, tienen este producto que es el pegamento. Pegamento con pinza para cualquier tipo de ceja. Perdón, de pestaña. Ok. Es en tipo delineador, ¿no? Así como. Ok. ¿En cuánto está? En $25. $25. Vean, aquí vienen las indicaciones de cómo se debe de pegar. Esta marca Ultramo ha estado sacando muchos productos. Y por acá tienen exfoliantes para el cuerpo. Este, por ejemplo, es de Blueberry y nos dice que es para cuerpo y también para el rostro. Este contiene 300 mililitros y tiene un costo de... De 40. 40. Me parece que hay más ingredientes, ¿verdad? Sí, hay más. Ahorita los vamos a ver por ahí adentro para que ustedes también los chequen. De este lado tienen balerinas. También ellos venden balerinas. ¿Este es en cuánto están? En $180 la docena. $180 la docena. Rizadores para las pestañas, como este modelo, por ejemplo. En $180 la docena. En $180 la docena. También por acá tienen mascarillas con extracto de arroz. Que esta es blanqueadora. Esta es en presentación peel-off. ¿Qué precio tiene esta así? En $40. $40 la cajita con 10 piezas o 5 la pieza. Sí, ahí hay más. Ah, ok. Ahorita las vamos a ver de este lado para que ustedes las chequen. Y miren esto también, que es algo de lo nuevo que sacó la marca Ultramo. Aquí ustedes pueden ver la cajita. Y por acá los tienen de forma individual. Estos también son bálsamos para los labios. Cada color es un aroma diferente. ¿Estos en cuánto están, señora? $170 la caja con $24. $170 la caja con $24. ¿Qué va? $7 la pieza. $7 la pieza. Son como los tipos de vaselina que salieron hace tiempo. También de la marca Ultramo, miren, tienen estos otros bálsamos. Igual, son parecidos a los de hace ratito. Los de hace un momento están así como inspirados en Starbucks. Y estos vienen, no sé, yo imagino así como a refrescos. Y vean, tienen este que es de limón, por acá tienen el de naranja, el de uva y este por acá que es de fresa o cereza. Es que no indica, pero vean, están también súper bonitos. En $160 la caja con $24 piezas. Ahora vamos a continuar con este producto. Esta es una secadora para el cabello. Es de viaje, es portátil, tiene un costo de $65 la pieza. O si compran a partir de tres, les queda en $60. Por acá ustedes la pueden ver, es en color rosita. Y por acá vamos a ver algunos otros productos que tienen disponibles. Esta, por ejemplo, la tienen también en azul y en color verde, ¿verdad? Sí, por lo que puedo ver. Ok, también por acá nos van a mostrar un cepillito facial que es para poder limpiar y exfoliar el rostro. Este es recargable, es el tipo Foreo, viene en esta presentación nueva. Acá está su cargador. Ya saben que aquí trae su botoncito para encender, apagar y es mediante vibraciones. Al mismo momento que nosotros estamos lavando el rostro, nos estamos dando un masajito en el rostro. Y de esa forma activamos la circulación de la sangre en esa área. Y este es la cajita. ¿Este en cuánto está, señora? En $50 y $40 mayoreo. $50 la pieza, $40 mayoreo. Tienen por acá este producto, es un tónico, vean, es $24 K. Y viene en este empaque. ¿Este en cuánto está? En $24 K, manzanilla y rostro. Miren, se ven súper padres también. Por acá está el $24 K, manzanilla. Por acá está el de, aquí nos dice que es cherry también. Y vean, se ve muy bonita. ¿Este en cuánto están, señora? $60. ¿$60 cualquiera de los tres? Sí. Ok, ¿precio de mayoreo? $55 de mayoreo. $60 la pieza, $55 mayoreo a partir de tres piezas. Por acá también tienen este producto que es un cepillito facial. Tiene cinco cabezales diferentes, cinco cepillitos en uno. Tiene un costo de $50 pesos una pieza o mayoreo a partir de tres en $45. Y por acá lo tienen abierto para que ustedes lo puedan ver. Aquí están los cabezales. Y este se utiliza con pila. También por acá tienen estos parches para adelgazar. Estos me comentan que son de imán y tienen un costo de $60 pesos. La cajita incluye 30 pares. Y por acá nos dice que tiene productos naturales. Y nos va a ayudar con el metabolismo. Ahora les vamos a mostrar algunos de los jabones que tienen disponibles. Ellos manejan más, pero algunos están agotados. Pero recuerden que si mandan mensajitos o si vienen a tienda, pregunten. Tienen por ejemplo este que es de carbón activado. Este es el negro que nos sirve para blanquear el rostro. Este tiene 100 gramos en total y tiene un costo de $35 pesos y $30 pesos mayoreo. Estos son de arroz y nos van a servir para aclarar también la piel. Y también nos ayudan con la oleosidad. Me mencionaba, ¿verdad? ¿Estos en cuánto están? En $25 y $20. Este es de la marca BioAqua y tienen esta presentación en $20 pesos. También es de arroz y hace la misma función. Nada más cambia como aquel tamaño y la presentación. Tienen el de quesito que vean. Este se ve súper padre. Este yo nunca lo había visto. Viene así con la forma literal de un queso. Y viene en su cajita que es esta también. Para exceso de grasa. Este nos mencionan que funciona para controlar el exceso de grasa. Y está en $15 pesos. También tienen este que es para aclarar ciertas áreas de la piel. Como por ejemplo rodillas, codos, axila y más. ¿Este en cuánto está? $25. $25 pesos y $20 pesos por docena. Tienen el de aloe. Este también es de la marca BioAqua. Este nos promete tener una piel más suave, hidratada y también sin imperfecciones. Este está en $25 pesos como colágeno. $25 pesos igual el de colágeno y $20 pesos por docena. Este es aclarante con colágeno como les mencionamos. Y también manejan los de prosa. ¿Este en cuánto están, señor? El $25. $25 pesos. Este también es de colágeno y la barra es de 90 gramos. Muchas gracias. Miren, por acá tienen algunas otras mascarillas. ¿Estas también entran en las de $3.50 a partir de...? No, esa es de $20 porque es para mano. Ah, ok. $20 pesos y nos dicen que esta es para manita. Por acá tienen también la de tres pasos, pero esta es la que viene así en etiquetitas. Sí, en etiquetas. ¿Esta en cuánto está? A $10 la pieza o a $100 por docena. 10 piezas, $100 por docena. Y por acá, estas algunas sí ya las habíamos visto. ¿Estas son las de $5 pesos? No, sí, de $5 y a $40 la caja. $40 la caja con 10 piezas. Por acá también tienen para pies y esta otra presentación para manos. ¿Esta es en cuánto está? A $20 la pieza. $20 la pieza, ok. Por acá tienen Body Mist. Esta presentación que es pequeñita, hay en diferentes aromas. Tiene 88 mililitros. Vean, tienen todos estos aromas. Hay frutales, también hay florales. Por acá. ¿Estas en cuánto están, señora? 4% o $270 la caja. 4% o en $270 la caja. Ok. Docena. Con una docena. Tienen también las cremitas que son en forma de fruta para las manos. Hay mango, granada, banana, manzana. Por allá también tienen otras frutitas, tomate. ¿Estas en cuánto están, señora? En $20 la pieza o $200 por docena. $20 pieza, $200 por docena. También tienen el Body Mist, pero esta presentación que ya es la grande. ¿Esta en cuánto está, señora? En $50 y $45 por docena. $50 la pieza, $45 por docena y contiene 250 mililitros. Ahora de este lado, miren, tienen este desmaquillante de la marca Romantic Queen. Este está en $35 si lo compran por mayoreo o $40 si lo compran por pieza. Es un desmaquillante bifásico, viene de esta forma. Y ya saben, viene una parte que es en aceite y otra en agua. Nosotros hay que agitar un poquito para que se combinen los ingredientes y de esta forma obtener un mejor resultado. También de la marca Ultramo, vean, tienen este set que es de Selena. Viene con pestañas postizas, viene el delineador. ¿Ah, es magnética? Sí, es la pestaña magnética. Ok. Este es para que se adhiera bien, ¿verdad? También. Y su pinzita. ¿Este es en cuánto están, señora? $60 y $50 por docena. $60 y $50 por docena. Ok. ¿Cuántas pestañas trae? Tres pares, ¿verdad? Sí, tres pares. Ok, para que ustedes si andan en busca de este producto, pues acá lo tienen en existencia. Tienen también $25 si lo compran por pieza o $20 si es por mayoreo. Después de tres. Después de tres piezas. Y vean, también tienen las lavadoras que es para las esponjas y para sus brochitas. Estas utilizan pila. Vienen en esta cajita. Estas están en... En $50. $50. $45 mayoreo. $50 la pieza o $45 mayoreo. También después de tres, ¿verdad? Sí. Ok. Esto también es para el área de los talones, de los piecitos. Sí, es en vitamina C. Ok, en vitamina C. Tiene un costo de $25 pieza o $20 mayoreo. Sí. Por acá veo que tienen algunos exfoliantes. Nada más que me vale. Ok. ¿Nada más que viene de naranja ahorita? Sí. Ok. Vean, este tiene un costo de $20. ¿Este precio es de...? De pieza y a $200 por docena. $200 pesos por docena. Pero ahorita, Bohen, nada más tienen el de naranja. Este también es exfoliante para rostro y cuerpo. ¿Este está en...? En $144 la docena. A $12 pesos quedó. Ok. Muchas gracias. $144 pesos la docena. Y $15 pesos pieza. Y miren, por ejemplo, de esta marca y de esta línea, tienen varios productos. Tienen la mascarilla. Todos tienen la función de blanquear. Tienen la mascarilla. También por acá, miren, tienen pasta dental, igual que es para aclarar los dientes. Tienen la crema para el área de las axilas. Y también tienen el jabón que ya les habíamos mencionado anteriormente. Ahorita vamos a checar los precios para que se los podamos mencionar. Porque me parece que este está en $40 pesos si lo compran por pieza, $35 pesos si lo compran por mayoreo. La pasta por acá está en $35 pesos si lo compran por pieza, $25 pesos si lo compran por mayoreo. Y el jabón ya les habíamos mencionado el costo. Recuerden también ustedes verificar precios porque se puede dar algún error. Tienen esta cremita. Esta tiene un costo de $50 pesos, vean. Llene en esta presentación. También por acá tienen este aceitito que es para hacer crecer y alargar las pestañas. Este es de la marca Prosa. Tiene un costo de $30 pesos. Esta es la presentación de 15 mililitros. También por acá tienen este producto en $60 pesos. Que nos dice que es de aceite de oliva. Y es para limpiar nuestra piel. También de este lado tienen los primer. Estos que son de Diamond Beauty. Hay en sus diferentes aromas. Cada color es un aroma distinto. Un costo de $35 pesos. Y ahora vamos de este lado con estos productos que, miren. ¿Recuerdan que anteriormente nada más estaba el de aloe? Pues ahora vean. Ya está el de fresa. También tienen el de limón. Por acá tienen el de papaya. Estos están en $25 pesos. Y por acá también tienen esta otra presentación, miren. Que esta es de baba de caracol. Estos son como los de aloe, ¿no? Nada más que estos ya son en diferentes aromas. Ok. ¿En $25 pesos? Sí. ¿Precio de? De menudeo y $22 por docena. $22 pesos por docena. Ok. Por acá tienen algunos productos. Estos me parece que son para el cabello, ¿verdad? Sí. Ok. Este nos dice que es de colágeno más caracol. ¿Este en cuánto está? En $35. $35 pesos. También por acá tienen algunos tratamientos para el cabello, para que no se nos esponje. Algunos para hidratar. Hay para diferentes, ¿de acuerdo? Al tipo de cabello. Estos están en $35 pesos la pieza o $30 mayoreo. Y contienen 168 gramos, vean. Son tres presentaciones diferentes. Cada una, como les menciono, es para una función diferente. También por acá tienen algunas cremitas. Algunas son de día, algunas son de noche. Esta ya la habíamos visto. Por acá tienen esta presentación también. Más bien, esta es la misma, nada más que aquí ya está su muestra. Vean, también por acá. Bueno, ya les mostramos una presentación en la parte de afuera. Por acá tienen los otros tipos foreo. Estos vienen en la cajita de acrílico. Ahorita vamos a preguntar, ¿estos cepillitos están en el mismo precio que el otro? Es el foreo, sí. Sí, sí, es el mismo. Por acá también tienen para el cabello, ¿verdad? ¿Qué precio tienen las silicas? En $35 y $30 de mayoreo. ¿$35 pesos la pieza o $30 de mayoreo? Y hay argán, que son los que más se venden. Ok, tienen los ingredientes así como que básicos como el argán, que es ahorita lo que más está vendiendo. Que de hecho es este, miren. Que nos dice que nos va a dar un cabello suave, sedoso y con brillo. Este producto, y es el que habíamos visto, que también es el tipo foreo. En la parte de afuera. Por acá tienen serum, también este es el 24K. Tiene un costo de $30 pesos. Estos vienen en gotero y en presentación de vidrio. Tienen 100 mililitros. Este es así. Y también tienen esta presentación, que viene con brillitos. Tiene el mismo costo de $30 pesos. Precio por pieza. También por acá tienen espumitas faciales. $35 pesos y... Y $30 de mayoreo. $30 de mayoreo. Este producto ya lo habíamos visto. También por acá tienen este producto que aquí nos indica que es de Corea. Este, por ejemplo, es de raspberry. Y es para el cuerpo, ¿verdad? Es un gel de ducha. Sí, es un gel de ducha. Ok. ¿Qué precio tienen? $50. $50 pesos. E igual, vean. Hay en diferentes aromas. Cada color es un aroma distinto. Y estos me recuerdan a los de Body Shop. Tienen 400 mililitros. También está aquí el jaboncito que ya habíamos visto. Que es el para aclarar el rostro. Y de este lado empezamos con algunos serums. Hay igual para diferentes funciones. Algunos son para aclarar, para hidratar, para dar luminosidad. Están los de Ultramo, que también son así como que de los más buscados. Estos, ¿en cuánto están, señora? Aquí, del de aloe para acá. Ajá. En $30 y $25 por docena. $30 pesos y $25 por docena. Ajá. Aloe, manzanilla, reparadora, rosas, café. Ah, ok. Y ácido hialurónico. Y ácido hialurónico. $30 pesos, si es por pieza, $25 a partir de una docena. Acá están los parchecitos que ya habíamos visto de colágeno, que son para los labios. Por acá también tienen este producto de Bioacqua, que es para el cabello. Es una cremita para hidratar. Este está en $40 pesos, ¿verdad? Sí. ¿Precio de pieza? Sí, y $35 mayoreo. $35 mayoreo. Por acá, ¿esto qué es, señora? Es una mascarilla de cápsulas. Ajá. ¿24K? No, 24K. ¿Este en cuánto está? En $40. $40 pesos. Por acá abajo, miren, tienen los parches para la zona de las ojeras, que nos van a ayudar a hidratar, a desinflamar. Y también con pequeñas líneas de expresión. ¿Cuántos pares vienen en cada...? En 30 pares. ¿30 pares? ¿Y cuánto cuestan? En 40. ¿Cualquier modelo? Sí, cualquiera. Ok, miren, así aquí estaba el costo de $40 pesos. Y vean, tienen estos que se ven súper bonitos, así, con su animalito aquí en la parte de enfrente. Hay diferentes también. ¿Estos vienen por ingredientes o todos son un mismo? Sí, son diferentes. ¿Son diferentes? De perry, de sandía, de limón. Frutales. Pero que no haya sido yalurónico, rosas, té verde. Ok, así como que para diferente tipo de piel también. Sí. Por acá. Es una mascarilla de piel. ¿Para los pies? Ok, ¿qué precio tiene? $40, Bioacqua. Bioacqua en $40 pesos es para los piecitos. Y esa es la de burbujas. Ok, y la carbonatada. ¿Esta qué precio tiene? En $45. $45 pesos. Este es de tubito, ¿verdad? Sí, y ese es de tarra. Esta es como la que habíamos visto que venía en bolsita, pero aquí ya viene el tarrito. ¿En cuánto? En $50. Ahora miren, de este lado vamos a comenzar a ver estos productos. Estos que son de cerdito, vean, se ven súper bonitos, así muy kawaii. Este es de 100 mililitros. Y son dos productos. Por ejemplo, este es un desmaquillante, lo que me dicen aquí en tienda. Y también tienen esta que es un limpiador, ¿verdad? Me comentaba. ¿Qué precio tiene? En $35. ¿Cualquiera de los dos? Sí. ¿35 precio de? De menú. Menú. Ya es único precio. Ya es único precio. Ok. Y también por acá, ¿esto qué es, señora? Mascarilla para puntos negros. Ok. Y aquí esta nos indica que es para caballeros. ¿Qué precio tiene? Sí, en $35 y $35 y $35 y $30 mayoreo. $35 y $30. Y por acá tienen este exfoliante que es de cerdito, que también se ve muy interesante, hay en diferentes aromas. Y pues este nos dice que es de yogur y nos ayuda también para exfoliar nuestro rostro. Tiene un costo de $45 y también la presentación es bastante grande. Este por ejemplo nos dice que contiene aceite de aloe. Y por acá ustedes pueden ver, son 320 gramos cada empaque y cada color también es un ingrediente distinto. A ver, déjenme bajo otro. A ver si, bueno, por acá mejor. A ver si por acá nos indica de qué es. Este por ejemplo nos dice que es aceite de limón. Y sí, cada color es un aroma distinto. El moradito es de lavanda. Y pues bueno, esos son los que ahorita pudimos sacar. En $45 el tubito, ¿verdad? Precio de manudeo. Y $40 de mayoreo. $40 de mayoreo, no, no pude. Ahorita mejor la acomodamos y no se nos vaya a caer. Y por acá ahora tienen algunas cremitas. Esta por ejemplo de conejito es blanqueadora y tiene un costo de $50 por pieza. Sí, y $45 por lo que. Y $45, miren, por acá también tienen este producto que nos dice que es una mascarilla. Que nos va a ayudar, ajá, viene en formato stick, así como un desodorante. Y nos va a ayudar con el tema de los granitos, nos va a ayudar a secarlos. Por lo que podemos ver, contiene 40 gramos y también nos dice que es limpiadora. ¿Esta en cuánto está? $35 y $30 mayoreo. $35 pesos por pieza y $30 mayoreo. Y por acá tienen estas cremitas en gel. Estas son de $24K. ¿Esta qué precio tiene? En $60 y $50 mayoreo. $60 y $50 mayoreo es de 50 gramos y viene en este empaque, ¿verdad? Esta es de vidrio, por ejemplo, se ve muy bonita. También tienen esta que es hidra B5. Es de ácido hialurónico, por acá está la marca. ¿Y esta en cuánto está, señora? En $50 y $40 por docena. $50 pesos y $40 pesos por docena. También tienen esta que tiene el mismo costo. Esta también es una cremita, se llama Procoa. Y nos dice que tiene agua marítima y es una crema transparente. También por acá tienen esta que es para reparar e hidratar. Vean, los empaques se ven muy bonitos. Son de vidrio la gran mayoría y tienen el mismo costo. Estas las pueden utilizar tanto de día como de noche y tiene 50 gramos. También tienen esta otra presentación que también es $24K. Algunas nada más cambia como que la marca, el empaque, pero tienen muchas la misma función. Esta tiene un costo de $50 pesos mayoreo. También por acá tienen esta esencia que es para reparar y para hidratar. Es así como que el complemento de la crema tiene un costo de $40 pesos precio por pieza. Y una vez que sacamos de la cajita se ve algo así. Miren. También por acá tienen este exfoliante. Ah, miren, por acá está la otra presentación. También que esta es una crema de noche para hidratar. Y tiene 50 gramos. Por acá está este exfoliante que vean. Este se ve muy interesante. Nos dice que contiene colágeno y viene en formato de gel. También tiene pequeñas partículas que son las que nos van a ayudar a hidratar. Tiene 170 mililitros en total. Y pues bueno, se puede utilizar en el cuerpo y también en el rostro. Es muy... ¿Cómo se puede llamar? Sí, los granulitos son muy pequeñitos, ideales para no lastimar nuestra piel. Y vean, aquí vienen los ingredientes, el modo de uso, las precauciones, los beneficios. Que es que nos va a dejar una piel más suave, más limpia y también más luminosa. Ahorita vamos a checar el precio para poderse los mencionar. Tiene un costo de $35 pesos por pieza, ¿verdad? Sí. Y por acá tienen también este otro serum. Es la reparadora. Sirve para reparar, hidratar también. Bien, tiene 100 mililitros y nos dice que cuesta $40 pesos por pieza, ¿verdad? Sí. Ok, por acá $35 pesos de mayoreo. Tienen esta otra cremita que es de granada en $50 pesos. En verdad que vean los empaques, me gustan muchísimo, me llaman mucho la atención. Y ahora de este lado vamos a comenzar a ver algunos otros serum. Por acá ustedes pueden ver, hay también algunos con ácido hialurónico. Este, por ejemplo, que nos dice que es para hidratar. Por acá este también es de ácido hialurónico. Por acá este que nos dice que es una esencia líquida de 100 mililitros. Este que es de caviar. Y este, por ejemplo, está en $60 pesos por pieza, $50 mayoreo. Y por acá tienen estos que son ya un poquito más costosos. Este es de vitamina E, también es un serum. Acá tienen el de vitamina C. ¿Y estos en cuánto están, señora? En $50. ¿$50 pesos cualquiera de estos? Ok, ¿precio de? De menudeo. Menudeo, ok. Y esto por acá es un? Una mascarilla. Mascarilla también. ¿Esta en cuánto está? En $50. $50 pesos, vean. Se ve muy interesante el concepto de esta mascarilla. Y por acá tienen, ¿qué es? ¿Un cepillito? Rodillo. Rodillo, vean. El de estero. Es este rodillo en esfera. Es este en el congelador. Ajá. Para poder dar el masaje. Ok, esto pues se convierte en hielo. Ajá. Y ya para nosotros poder dar el masajito. ¿Y por qué vienen distintos colores? Rosas y ácido hialurónico. Ok, rosas y ácido hialurónico. No sale el producto, pero ayuda. O sea, así de todo, de todas maneras te ayuda. Ok, y pues miren, acá nos dice que es de rosas y ácido hialurónico. ¿Y cuánto cuesta? En $100. Los dos. ¿$100 pesos cada uno? Ajá. La cajita. La cajita con dos rodillos. Ajá. Y pues bueno, la deben de meter al congelador o en el refrigerador, como ustedes gusten, pero es mejor en el congelador. Ajá. Para poder masajear el área del rostro. Se ve muy interesante. $100 pesos la cajita con dos piezas. Y por acá, ahora vamos a ver estos productos. Que este, por ejemplo, es un antibacterial en spray en $30 pesos. También tienen desmaquillantes bifásicos. Por acá, agua micelar de hecho nos dice. Pero también son bifásicas para poder desmaquillar, limpiar nuestro rostro. Y por acá está el costo de $30 pesos. Entonces, tienen por acá este producto que también es removedor de maquillaje con aceite de oliva en $60 pesos. Precio por pieza. Sí, y $50 mayoreo. Y $50 mayoreo. Y por acá tienen el cepillito facial que es como el que vimos en la parte de afuera. Sí. Y por acá tienen más serum, ¿verdad? Sí. Estos son de $25. Ajá. Arroz. Ácido hialurónico. De estas dos. Estos dos son iguales. Arroz, arroz, ácido hialurónico y granada. También trabajó té verde y baba de caracol. Ok. Ya escucharon. Por acá tienen de arroz, aloe vera también. Pero ahorita son los que tienen ahorita en existencia. De $20 por docena. Y tienen un costo de $20 pesos por docena o $25 pesos la pieza. Estos también por acá son serum. Estos son de caracol. Y nos dice que son antiacné. Y tienen un costo de $30 pesos la pieza. Y $25 por docena. Vean, por acá tienen este que es un primer. Este también es de la marca Ultramo. Este es uno que sacó apenas. Y pues este, por ejemplo, nos dice que es de coco. Nos dice que es un efecto semi-mate. Y tiene un costo de $35 pesos la pieza o $30 pesos de mayoreo. Por acá también tienen este producto. Que esta es una espumita para poder limpiar el rostro. También se ve muy interesante. Tiene un costo de $45 pesos la pieza. O también en $40 pesos mayoreo. Por acá, miren. Tienen también este producto que es un gel de caracol. Para poder hidratar la piel en $40 pesos. Por acá tienen este primer y fijador de maquillaje. Viene con brillitos. Nosotros hay que agitar muy bien. Y nos va a dar un efecto así, vean. Luminoso. Estos, déjenme ver si por acá tienen el costo. No, estos en $50 pesos. Muchas gracias. También, miren, para ayudar a aclarar zonas como rodillas, codos, etc. Tienen este producto. Es para manos y cuerpo. Tienen esencia iluminadora hidratante y blanqueadora. Estas, déjenme ver si por acá tiene el precio. Es esta que está por acá. Si se ve una vez que sacamos, tiene un costo de $40 pesos. Recuerden, por favor, confirmar los precios. Por si hay algún error. Aquí en tienda les pueden confirmar la información. Y también de este lado tienen estas espumas que son para limpiar el rostro. Estas ya vienen con su cepillito para exfoliar. Y por ejemplo, estas que vienen en cajita tienen un costo de $50 pesos. Y estas también, ok, cualquiera de estas en $50 pesos. En la parte de arriba tenemos más presentaciones. Cada color es un activo diferente. Hay de aguacate, por ahí estamos viendo también de uva, fresa, sandía. También tienen pepino. De este lado ahora estamos viendo estos productos que son espejito, lámpara y también ventilador. Tienen algunos que son ositos y también tienen los aguacates. ¿Estos qué precio tienen? En $35 el puerquito y el aguacate en $45. $35 y $45, precio de pieza. Y por acá tienen algunos otros productos. Los jabones, por ejemplo, estos ya los vimos hace un momento. También tienen este otro limpiador, pero este es en agua. Nos va a ayudar a remover el maquillaje del rostro, los labios y los ojos. ¿Este en cuánto está? En $25. En $25, muchas gracias. $25 pesos también la pieza. Y de este lado tienen algunos tónicos. Por ejemplo, tienen este que es de aloe vera. Por acá tienen de ácido hialurónico. Por acá hay de aguacate, de limón. Todos estos tienen el costo de $50 pesos. Y esta presentación, por ejemplo, contiene 300 mililitros. También por acá tienen esto que es una espuma. Esta es de durazno. Tiene un costo de $50 también. Por acá tienen estas que son con el empaque de aquí de un osito en $50 pesos. Esta trae su dosificador de esta forma. Esta silla es de leche con durazno en $50 pesos también. Y por acá todos estos son tónicos. También tienen esta otra marca. ¿Estos en cuánto están? En $36. $36 pesos. Y también hay de té verde. Por ahí hay de manzana. El azul de ácido hialurónico. Ok. Y por acá, miren, también tienen la cera en frío. Esta que es de la marca Prosa. 4 en 1. Esta está en $45 pesos. Y nos dice que es cera de abeja. Y que no irrita y suaviza la piel. Contiene 220 gramos. Esta en cuánto está? ¿Ven 45, verdad? Ok. Están los rodillos faciales que ya habíamos visto. Por acá también. Ok. Tienen este iluminador que es de unicornio. Les puede funcionar también para la piel del cuerpo o también del rostro. ¿En $20 pesos? Muchas gracias. Por acá está el aloe. Este tiene un costo de $40 pesos. Y es el empaque, la presentación grande. También de este lado tienen estos sets. Este es el primer de bolsillo. Ok. Aquí nos indican en tienda que trae un primer. Y también un fijador de maquillaje. Y este nos dice por acá que nos va a ayudar a controlar la oleosidad. Y al mismo tiempo también nos va a humectar. Tiene un costo de $40 pesos. Este es de bolsillo. También por acá tienen primer. El milk. Este es de $25 pesos. Este es de ultramo. También de ultramo tienen este producto que es para las sombras. Es un primer en $25 pesos. Primer para sombras. Por acá también tienen algunas bases de maquillaje. Fijadores de maquillaje. Este que está en $60 pesos que nos ayuda a controlar la oleosidad. Por acá tienen esta presentación también de ultramo. Y por acá tienen algunos otros serum y primer. Estos que vienen así en consistencia más de gelecito. En $50 pesos. Por acá abajo vamos a ver algunos otros productos. Este por ejemplo es ácido hialurónico. Viene en presentación de vidrio y con gotero. Este tiene un costo de $60 pesos pieza. O $50 mayoreo. De este lado. Miren, tienen este producto. Que acá nos indica que nos va a ayudar a hidratar. Y también nos va a ayudar a blanquear. Es una crema para manos y cuerpo. Contiene 100 mililitros. Tienen esta esencia de vitamina E. Este suero. Esa antiedad. También nos ayuda con la firmeza. Nos va a proporcionar más firmeza. De este lado tienen este producto. Que es para... Es una loción, una cremita para las manos y el cuerpo. Esta es de pepino. De este lado estamos viendo algunos exfoliantes para el cuerpo. Tienen un costo de $40 pesos. Y de este lado tienen también estos productos que son para fijar el maquillaje. Tienen esta presentación en $35 pesos pieza. $30 mayoreo. Y también tienen los de la marca Boen. Que hay de pepino, coco y también hay de rosas. En $35 pesos la pieza, ¿verdad? Sí. Ok. Por acá estos productos ya los habíamos visto. Ya les habíamos mencionado. Y por acá tienen más exfoliantes. Estos ya son de una marca distinta. Estos están en $40 pesos. También la pieza. Y vean, hay de carbón. Por acá está el de fresa. Por acá tienen el de pepino. También por acá tienen el de papaya. Y pues bueno, están en $40 pesos. Miren, tienen estos iluminadores que aquí nos indica que son en crema. Así se ven. Esta es la presentación. También se pueden utilizar como sombritas. Vean. Ahorita vamos a checar el precio. Por acá tienen estas paletitas de la marca MC Cosmary. Que estas paletitas son de rubores. Y se ven muy interesantes porque traen tonos rosas y corales. Están en $45 la pieza. $40 mayoreo. Por acá aquí nos indica que son corrector en stick. Por acá de este lado, miren, tienen estos polvos. Algunos son bronceadores. Y también tienen el polvo típico banana para sellar nuestra base de maquillaje. Estos tienen un costo de $35 pesos si lo compran por pieza. También tienen este de MC que se llama Banana Lover. Este es un polvito para sellar nuestra base de maquillaje. Tiene un costo de $30 pesos por pieza. $25 mayoreo. Por acá, miren, tienen esta paletita de la marca Ultramo. Que se ve algo así. La abrimos y vean, es de iluminadores. También se ve muy bonita. Ahorita vamos a checar el precio. En $60 pesos. Y por acá, vean, por la parte de atrás viene con un esquema para poder ver los productos. También de este lado tienen los polvos de la marca Ultramo para sellar nuestra base de maquillaje. En $30 pesos. Muchas gracias. $20 pesos por docena. También, miren, tienen este que nos dice que es banana. Y este viene en diferentes colores. A ver, por acá sacamos otro. Vean. Y por acá está, sí, este que es distinto, miren. Estos polvos. ¿Y estos en cuánto están? Es en $25. $25 pesos la pieza. Muchas gracias. O $20 pesos por docena. También tienen esta otra paletita de Ultramo. Que es con bronceadores y también con iluminadores. Viene en esta presentación. Abrimos y tiene su espejito. Está en $85 pesos. Por acá tienen estas paletitas de MC Cosmetics. Que el empaque está súper bonito, vean. Viene así con piedritas incrustadas. Y una vez que abrimos, vean las sombras. Son así como de bolsillo para traerlas del diario. Viene con un aplicador. Y viene con sombras muy neutrales, ideales para el día a día. El empaque, como les menciono, me gusta muchísimo. Y déjenme ver en cuánto está. Este tiene un costo de $100 pesos. Les menciono, el empaque está muy bonito. Por acá tienen las pestañas postizas. Que estas son magnéticas. ¿Estas en cuánto están? Están en $60. Esta está en magnética. Ok. ¿$60 pesos? ¿Cuántas trae? ¿Tres pares? Ok. Nos dicen que están en $60 pesos. Son pestañitas magnéticas. Y vean. Se ven de esta forma. Viene tres pares de pestañas. El pegamento. Y también las pinzitas. Para nosotros poder adherirla de una mejor forma. Poder hacer la aplicación más fácil. Ahora, de este lado, vamos a seguir con algunos iluminadores. También hay algunos rubores. Ahorita el virus está subiendo para poderles mostrar. Ahí ustedes están viendo de este lado. Están los iluminadores. De este lado, si no estoy mal, son los rubores. Entonces, ¿estos en cuánto están, señora? Perdón. ¿Los iluminadores? Todos los iluminadores y el rubor están en $30. ¿Cualquiera? $30 piezas, $25 mayoreo. ¿Estas paletitas? En $30 y $25 mayoreo. ¿También? $30 y $25. Ok. Y el resto, lo mismo, ¿verdad? $30 y $25 pesos de mayoreo. Ya sea rubor o iluminador. Y les están mostrando los tonos y también las presentaciones diferentes. También, miren, tienen este pegamento que es de la marca Ultramo. Este es para glitter y tiene un costo de $20 pesos la pieza. O, sí, $20 pesos la pieza o $300 pesos la caja del de Ultramo. Ok. También tienen esta Vividation. Esta que, pues bueno, es una especie de base de maquillaje con iluminador. ¿Está en? En $15 y $12 por docena. $15 pesos la pieza y $12 pesos por docena. Tienen paletita para cejas. Este es de la marca Ultramo. Viene con tres productos en polvo, en tonos cafés para hacer la ceja. Viene con la cerita, stencil, la brochita. Y también viene con sombritas para poder iluminar el arco de la ceja. ¿Este es en cuánto están siguiendo? $35 y $30 por docena. $35 pieza, $30 por docena. Tienen estas paletitas que son de rubores en? Igual, $35 y $30 por docena. $35 pesos la pieza o $30 por docena. Por acá tienen correctores. Estos son de la marca SFR Color. ¿Este en cuánto está, señora? $35 y $30 por docena. $35 pesos o $30 por docena. Tienen estas paletitas. Estas también son de correctores. Vean, para las personitas que se dedican a maquillar, pues esta está ideal. ¿Este en cuánto está, señora? Este en $60. $60 pesos. También tienen el Farsali, que son serum. ¿Estos en cuánto están? En $40. $40 pesos. Y también, cada color es una función en específico. Para cada tipo de piel van a poder encontrar. Y de este lado tienen estos sets, que vienen con una cremita para el cuerpo. Y también vienen con una esencia. ¿En cuánto están, señora, estos? $50 pesos. Vean, están muy bonitos y hay en diferentes aromas. Acá está el negro con amarillo. Por acá está esta presentación. Por atrás está la azul de banana. Por acá está también la de rosas. Ahora vamos a comenzar a ver las paletas nuevas que tienen aquí en Tienda Manitos. Y vean, estas, por ejemplo, son de la marca Ultramo. Esta viene con la imagen de María Félix. Por acá, vean, viene indicado que trae en total 60 sombras. Abrimos. Y miren, en cada una de las partes vamos a poder encontrar una imagen diferente. Por acá están las sombras. En esta parte vienen las sombras que son más colores tierra, más neutrales. De este lado vienen los tonos rosas. Por acá están los tonos naranjas. Y por acá los verdes. Este está en $180 pesos. ¿Precio de mayoreo? Ok, en $180 pesos. También tienen esta otra presentación que tiene un costo de $140. Vean, esta se llama Sexy. Y por acá si abrimos, se ve de esta manera. Por acá, miren, son los tonos así como que más coloridos, azules, morados. Por acá, esta viene con iluminadores, con rubores y también con contorneadores en $140 pesos. Ahora de este lado, miren, tienen esta que es más grande en $180 pesos. Se ve de esta forma. Y se llama Love is Love. La abrimos. Por acá está un espejo que está bastante grande. Y estas son las tonalidades. Igual, esta paletita es muy completa. Trae glitter. Trae sombras perladas, metálicas. Trae sombras mate. Los colores también acá vienen algunos neón. Y también tiene colores tierra en $180 pesos. Seguimos con este modelo que también es una de las nuevas de Ultramo. Esta es la Alien Baby. Este es $90 pesos. En total tiene 14 sombritas. Abrimos. Y por acá está su espejo. Y ven los tonos. También están muy bonitos. Ahí ustedes los pueden ver. Igual, trae varios tonos que son mate y algunos que son metalizados. Trae su aplicador. También de Ultramo tienen esta paletita en $170 pesos. Así viene como que el ángel y el demonio del otro lado. Abrimos y vean estos tonos. Se ven muy bonitos. Morados, verdes, azules, amarillos. Por acá vienen más colores tierra. Los rositas. Y vean estos naranjas también. En $170 pesos. También esta está muy bonita. Igual viene con su protector para que no se maltrate ni nada. E igual viene con su plástico burbuja para que no se rompa. Una paletita que también está muy de moda en cuanto a la marca Ultramo. Es esta paletita que viene en forma de un billete. Tiene un costo de $100 pesos. Y viene también con su protector. Una vez que abrimos vamos a encontrar su espejito. Y vean las tonalidades. También están muy bonitas. Toda la paletita viene así con el símbolo de dólar. Y vean. También me gusta que cada una de las sombras viene indicado el tono. Y viene combinado con glitter. Vienen algunas foil. Algunas mate. Y por acá vean este tono. Que se ve muy distinto. En $100 pesos. Ahora vamos a continuar con paletitas. Todas las que les voy a mostrar de ahorita en adelante tienen un costo de $100 pesos. Son paletitas bastante grandes. Vean. Ahí se alcanza a ver muy bien. También incluye su espejo. Y estas son las tonalidades. Igual viene muy bien combinada. Tonos perlados. Y también tiene tonos mate. Acabados más que nada. En $100 pesos. También está esta otra presentación. Miren. Igual viene con su protección. El empaque también está muy bonito. Viene con glitter aquí. Una vez que abrimos. Vean. Igual viene con una fila en la parte de abajo. Con glitter. $100 pesos. Por acá vamos a ver esta otra presentación. Que vean. Bueno esta me parece que es como la que les habíamos mostrado hace un momento. Es así como que su compañerita. Y vean todos estos tonos. Igual es una paletita bastante grande. Y que trae muchos muchos tonos para lograr también maquillajes muy variados. Seguimos con esta que se llama Huda Baby. Vean. También aquí tiene su espejito. Por acá vienen las sombras. Los glitter. Algunas metálicas. Algunas mate. Tonos más tierra. Tonos más coloridos. Seguimos con esta. Que vean el empaque. Viene con un unicornio. Y viene en tonos pastel en cuanto a la portada. Y una vez que abrimos. Por acá. Así la pueden ver. Miren. Igual trae una fila de glitter. $100 pesos. Recuerden. Que las que les estamos mostrando. También en $100 pesos. Tienen esta. Y vean por dentro. También está muy bonita. La combinación de tonos. Ahora vamos a seguir con estas. Que tienen un costo de $25 pesos. La pieza. O si la compran por docena. En $20. Y miren. Aunque son pequeñitas. Traen también glitter. Y traen tonos mate. Seguimos con esta de Coca-Cola. Que tiene un costo de $80 pesos. Vean. También está muy bonita. Aquí predominan más los tonos mate. Trae un glitter. Y por acá trae algunas perladas. Pero en su mayoría son mate. En $100 pesos tienen esta presentación. Que vean. Esta la gran mayoría son glitter. Y trae algunas que son mate. Y son en tonos neón. Vean esta. Muchas gracias. Esta es de Frida Kahlo. Tiene un costo de $100 también. Ok. Y vean. Por dentro trae su espejo. Y todas estas sombras. $100 pesos. Por la parte de atrás. Seguimos con esta. Que el empaque es así metalizado. Abrimos. Y vean. También trae tonos neón. Y algunos que son más shimmer. En $100 pesos. Seguimos con esta de Frida Kahlo. Que viene así. Con el contorno de la muñequita. Y por acá vienen así estos tonos. En $100 pesos. Seguimos con esta paletita. En $110 pesos. Vean. Viene con brillitos aquí pegados. Y trae sombras. Por acá trae algunos iluminadores. Rubores. Y también trae glitter. $110 pesos. $110 pesos. También por acá tienen esta. Sweet. Que viene en forma de corazón. Abrimos. Y vean los tonos. También están muy bonitos. Este tono se ve muy padre. ¿Esta en cuánto está? En $100 pesos. Muchas gracias. Y también por acá tienen esta otra presentación. Que igual la portada me encantó. En $100 pesos. Abrimos. Y se ve algo así. Seguimos con esta paletita. Que tiene un costo de $110 pesos. Igual es una paleta bastante grande. Trae glitter. Y por acá algunos tonos mate. Y también algunos metálicos. Y shimmer. Voy a continuar con algunas paletitas. Que son de glitter. Estas también tienen un costo de $100 pesos. Vean los tonos. Algunas son así con efecto duocromático. De acuerdo a como se les ve. Les da la luz. Se va a ver el tono. Recuerden que cualquiera de estas. Tienen un costo de $100 pesos. También miren esta. Que ya les hemos mostrado en videos anteriores. También está muy bonita. Igual tiene el costo de $100 pesos. Y ahorita les vamos a mostrar algunas otras. Para que ustedes las puedan checar. Seguimos con las de glitter por acá. Miren. Se ven súper padres. Y ahorita que ya. Pues estamos a medio año. Ya para finales. Ya saben que son los tonos así como que más se utilizan. Cualquiera de estas en $100. Vean esta también está muy bonita. $100 pesos. Y por acá tienen esta. Que también. Esta viene ya con tonos más neutrales. De un lado. Y del otro ya son tonos más vibrantes. También 100 ¿verdad? Ok. Muchas gracias. Ahora continuamos con estos bálsamos para los labios. Que tienen un costo de $10 pesos. La pieza. O de $180 la caja. Y viene en esta presentación. Y por acá les van a dar un recorrido. Para que ustedes puedan ver los productos que tienen de este lado. Pero en realidad son productos que ya vimos de en la entrada también. Ahorita como les menciono. Pues les están dando un paneo. Para que ustedes puedan checar que otros productos tienen por acá. Y pues bueno. Aquí les están mostrando. También están los exfoliantes que ya habíamos visto del otro lado. Hay algunas cremitas. Algunos brillos labiales. Tienen esta. Esta por ejemplo si no la habíamos visto. ¿Esta en cuánto está señora? En $2.20 la caja. Ajá. Y trae $24.40 la pieza. $10 pesos la pieza. O $220 pesos la caja con $24 piezas. Esas son tintas para los labios. Y ahora vamos a continuar con otros rodillos faciales. Estos utilizan pila. Tienen un costo de $80 pesos. Y vean. Están súper bonitos. Espero que sí se alcancen a ver ahí bien. Vienen en una cajita. Y en cada uno trae su bolsita de terciopelo. Para poder guardar. Esta es la presentación. Este es un color. Pero también manejan otros tonos. Vean. Por ejemplo tienen este que viene en rosita. Espero que ahí se alcance a apreciar bien. Igual. Aquí está su bolsita para nosotros poderlo guardar. Y su cajita. Así se ve. Y por acá tienen otro color. Que es este. Miren. También se ve muy bonito. Igual. Su bolsita y sus indicaciones. Su manual de uso. Y miren. De este lado tienen algunas ofertas. Son brochas. Son sets. Que están en 50 pesos. Miren. Tienen estas por ejemplo en neón. Con colita de sirena. Las tienen también en color lila. 50 pesos. Y son. Me parece que son 10 piezas. Tienen estas en tono pastel. Que también incluye brochitas para el rostro. Estas por ejemplo que son kabuki. Estas que son las que ya habíamos visto. Por acá. Por acá miren. Esta presentación también está muy bonita. Esta es la misma. Nada más cambian los colores. Y pues bueno. Cualquiera de estas en 50 pesos. Ahora les vamos a mostrar algunos rubores. Estos por ejemplo están en 12 pesos. Este ya es precio fijo. Ya no es de mayoreo. Ni por piezas. Este es 12 pesos. Y miren. Vienen dos rubores en cada paletita. Coral con rosa o rositas. En 12 pesos. Y también tienen esta presentación. Que tiene un costo de 20 pesos. Si lo compran por pieza. Y si lo compran por mayoreo. En 15 pesos. Vean. También los tonos están muy bonitos. Estos se pueden utilizar también como iluminadores. O como sombras por las tonalidades. Ahora vamos a seguir con algunas bases de maquillaje. Y miren. Tienen estas por acá de la marca Ultramo. Estas tienen un costo por pieza de 35 pesos. Y mayoreo 30. Tienen estas dos presentaciones. Esta por ejemplo nos dice que es una base líquida. En efecto mate. Contiene 30 mililitros. Nos promete larga duración. Y se ve así el empaque. Está súper bien para traerlo en la bolsa. En la cosmetiquera. Y si se nos cae pues no se va a romper. Y también tienen esta otra. Que nos indica que tiene 30 mililitros. Tiene factor de protección solar del 25. Y esta nos va a dar un efecto flawless en la piel. Y por acá nos dice que es una cobertura total. Por acá también vienen algunas de las promesas. Que nos dice que es una duración de 24 horas. Es libre de aceite. Hidratante. Nos dice que también va a ser una base así como invisible. No se va a notar que la traes. Y es resistente al agua. Y ambas tienen el mismo precio. Por acá están las demás tonalidades. Ahorita nada más les mostramos una. Para que ustedes la puedan checar. Y por acá miren. Esta es la presentación. Este es el empaque. De la que viene en la cajita rosita con azul. Y ahora de este lado. También tienen algunas otras marcas de base de maquillaje. Cualquier base tiene un costo de 30 pesos. Y pues bueno. Hay en diferentes tonalidades. También de acuerdo a su tono de piel. Van a poder encontrar. Por acá tienen algunas otras. Algunas son de cobertura completa. Algunas de cobertura media. Y también hay cobertura ligera. También de acuerdo al gusto de cada persona. Porque hay algunas chicas a las que les gusta. Pues nada más así. Emparejar el tono de su piel. Hay algunas que sí tienen que cubrir. O les gusta cubrir más granitos. O algunas imperfecciones. Vean esta. También se ve muy chistosa. Esta es una BB Cream de aguacate. Vean. Viene en este empaque. Y todas como les menciono. Tienen el mismo costo. Ahora de este lado. Tienen polvos compactos. Estos tienen un costo de 40 pesos. Cualquiera de ellos. Cualquiera que vean aquí. Tiene un costo de 40 pesos. Vean. Este también se ve muy interesante. Que es de aguacate. Por acá tenían este polvo también de blueberries. De este lado. Tienen este que es de coco. Sí. Este de coco. Por acá el de granada. De este lado el de kiwi. En 40 pesos. Y por acá empezamos con algunos rimel. Estos son de marca mexicana. Ahí está ahí. Hay de lavanda. También está el alargador de coco. Está el de volumen. Estos en cuánto están? En 20 y 15 de mayoreo. 20 pesos pieza o 15 de mayoreo. También tienen los de Diamond Beauty. Estos también son de marca mexicana. En 25 pesos. Y por acá están los cepillitos de silicón. Cada uno tiene un cepillito distinto. Aquí ustedes pueden ver qué cepillito van a encontrar en el interior de su rimel. Y también van a poder encontrar aquí la marca prosa. Estos están en 20 pesos la pieza o 18 de mayoreo. Y pues bueno. Tienen el profesional. Que este tiene un cepillito tradicional. Este nos promete un efecto alargador de pestañas. La fórmula es resistente al agua. Contiene 13 gramos. También tienen el maxi volumen de silicón. Como su nombre nos lo indica. Tiene un cepillito de silicón. Todas tienen 13 gramos. Está el de microfibras. Que nos ayuda a dar volumen y longitud. También está el profesional de silicón. Que ya les mencionamos que me gusta mucho. Y próximamente vamos a tener un comparativo de esta marca con otra. Que también nos gusta. Y tienen el maxi volumen. Que también es uno de los más famosos de la marca. Estos recuerden que están en 20 pesos la pieza o 18 mayoreo. Ahora seguimos con este otro producto. Que también es de prosa. Este es el delineador. Tiene el mismo costo. 20 pesos la pieza o 18 si lo compran por mayoreo. O docena. También me comentan en tienda que ustedes si quieren llevar 6 rimel. Pueden llevar 6 y 6 de estos. Y así ya les respetan el precio de docena. O también los rimel. No es necesario que compren 12 iguales. Sino que ustedes pueden comprar 3, 3, 3 y 3. O como ustedes prefieran. Nada más es a completar su docena. Pero que sean de la misma marca y del mismo precio. También tienen por ejemplo. Estas fumaditas. Este gel para las cejas. Este también es de la marca Ultramo. Tienen todas las tonalidades. Ahorita les checamos el precio. También de Ultramo vean. Tienen estos lápices en tonos neón y pastel. Ahorita también les preguntamos el precio. Ah y vean. También por acá los tienen. Así en paquetitos. Pero son los que ya están aquí exhibidos. Ahorita checamos. Estos tienen un costo de 180 pesos la docena. O de 20 pesos la pieza. Que son los que están por acá. Tiene un costo de 20 pesos la pieza. O si lo compran por caja en 300 pesos. Son 6 tonos diferentes. Y la caja incluye 24 tonos en total. 4 de cada uno. Ahora seguimos con este producto. Que es para las cejitas. Esta ya tiene color. Nos dice que nos va a ayudar a que las cejas nos duren por 24 horas. Tiene un costo de 10 pesos. Si lo compran por pieza o de 240 a la caja con 48. Y aquí están todas las tonalidades que van a poder encontrar en la cajita. De acuerdo también al tono de tu cabello. Pues va a ser el color que vas a poner en tus cejitas. En 35 pesos también tienen estos productos. Que aquí nos dice que es un primer. Y a la misma vez es un corrector. En 35 pesos. Y hay en diferentes tonalidades. De acuerdo a la problemática de tu piel. Y pues bueno espero que este video les haya gustado. Y sobre todo servido. Si fue así no se olviden de dejarme sus gorditos arriba. Si no me siguen en redes sociales se las dejo en la parte de abajo. Para que por favor vayan a seguirme. Por acá mi foto en un circulito. Por si no están suscritos por favor se suscriban. Y de este lado un par de videos sugeridos. Ahora sí me despido. Les dejo un abrazote y un beso muy fuerte. Y nos vemos muy muy pronto. Bye.